Saludos especiales amigos que nos ven a través del canal de Mijutiapo.com Es un gusto poder saludarles nuevamente Bienvenidos a un episodio más de Nuestra Tierra El día de hoy nos encontramos ubicados en el parque del municipio fronterizo Jerez Y estaremos compartiéndoles más imágenes para que conozcamos juntos nuestra bella Cuna del Sol Mujeres Hola muy buenos días amigos de Mijutiapa.com Saludos y bendiciones Nos encontramos en un reportaje más de lo que corresponde a la cultura de nuestro departamento Nos encontramos en el municipio de Jerez Este se encuentra a 44 kilómetros hacia la cabecera departamental de Jutiapa Asimismo pues antes este municipio era llamado Chingo Pero ahora es llamado Jerez como les decía Mismo nombre Chingo que recibe el volcán que acá está Que es un lugar turístico el cual pues es parte importante de este municipio Y que los invito a que ustedes puedan visitar tanto el municipio como el volcán de Chingo Asimismo pues le vamos a encaminar imágenes y videos para que ustedes puedan conocer a fondo Toda la cultura, todos los lugares que este bello lugar pues nos ofrece Y que son parte de Jutiapa, son parte de nuestra cultura y que debemos de aprender a cuidarla Y asimismo pues los invitamos a que puedan ustedes dejarse venir un día Ya que acá pues serán bienvenidos con los brazos abiertos por la gente de este municipio Gracias por ver el video 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 Este ha sido nuestro recorrido Espero les haya gustado este reportaje Así que les hago la invitación a que siempre estén pendientes de nuestro canal Nos vemos en una próxima oportunidad Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video